que se convierten después en mercados negros. Se ha envuelto el lugar predilecto de los delincuentes para realizar la venta clandestina de mercancía robada. En la Ciudad de México existen varios de estos lugares. Uno de ellos es el Tianguis de Santa Cruz, Mayehualco, a donde acudió mi compañero Efraín Arguelles. Y mire lo que encontró. En la Ciudad de México existen aproximadamente 420 Tianguis. Uno de ellos está ubicado en la Alcaldía de Iztapalapa, en la colonia Santa Cruz, Mayehualco. Son tres kilómetros en los que se exhiben productos de dudosa procedencia y la venta ilegal de otros. A plena luz del día, sobre las banquetas, arroyo vehicular y camellones, se ha incrementado el comercio ilícito. La venta de alcohol es uno de los principales atractivos. Toda esta venta de alcohol en vía pública es ilegal. La Ley de Cultura Cívica para el Distrito Federal contempla en su artículo 25, fracción quinta, específicamente que el consumir bebidas embriagantes en la vía pública se hará acreedor a una sanción administrativa que va de 21 a 30 unidades de medida de la Ciudad de México o en su defecto de 25 a 36 horas de arresto administrativo. Tanto quien lo vende como quien lo compra y lo consume en vía pública, violan la ley. Desde la calle 71 hasta la calle 47 entre avenida 8 y avenida 10 encontramos a la venta celulares de dudosa procedencia. Esta actividad representa un delito. En el caso de la venta de celulares en Tianguis, si el celular se encuentra ligado a una carpeta de investigación, entonces podríamos encontrar un tipo penal que es descrito como encubrimiento por receptación. Comete el delito aquel que posee el bien que es producto de otro delito. Ya sea robo, con violencia, sin violencia, si se lo sacaron de la bolsa, finalmente está obteniendo un bien de manera ilícita. Quien lo compra es cómplice del delito. Durante el año 2018 se abrieron 21.950 carpetas de investigación por robo de celular, de los cuales 13.289 fueron con violencia. En los últimos cuatro meses se han registrado más de 3.000 robos, 2.308 de manera violenta, según cifras de la Procuraduría General de Justicia de la capital del país. Las alcaldías que presentan el mayor número de asaltos son Iztapalapa y Cuauhtémoc. Martes, viernes y domingo las calles en Santa Cruz, Meyagualco se visten colonas de colores. Miren, hay que pensar algo, independientemente de que la situación económica está muy compleja y lo entiendo, cuando nosotros somos parte de esta cadena delictiva estamos dándole dinero al crimen organizado que después nos va a ir a asaltar, nos va a robar y nos va a extorsionar. Hay que estar conscientes de eso y no ser parte de esta cadena porque es el primer eslabón de la delincuencia. Esa delincuencia que después finalmente puede incluso matar a alguien de nuestra familia. Imagen Noticias con Paco Sea lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.